bueno y no podía faltarle criticando punto por la jartera estamos aquí con el aire para la propietaria de dónde salió la idea de de los coquets pues ya hace tiempo yo le quería hacer unos coquets de mujer amiga y pues me puse a inventar desde cero para dar de algo así fue morino de parte de mía hacia ella desde cero y me encantó entonces estamos viendo por aquí los coquets se ven bien ricos si yo voy a comer porque porque tengo que comer los tuyos pero también tenemos los de la que bien ricos hacemos de guayabas de pistachos aquí solamente traje de cuatro sabores pero tenemos una tienda de moinaos que allí pueden probar toda nuestra variedad bueno y adicional a la copia hace algo más si hacemos bizcocho pero cualquier ocasión hacemos también desayunos en el local todos los paroles son hechos allí los quesitos de los aldres todas las cosas ah pues tenemos que sacar un día las alteras para ir para allá si, si, me voy a comer aquí pues nada Yare, invito a toda esa gente criticando que te visite si, nos puede decir donde te pueden conseguir las redes en facebook, en instagram, en el aire para Yare estamos allí, allá, cuaynado, en la sala real muchas gracias gracias, los vemos muchas gracias gracias, los vemos muchas gracias